Siempre he sido una calamidad Algún día habré de encontrar Una chamaca a quien adorar Y me dejas ser como debe ser Y con tristeza recordaré De tantas maldades yo fui a cometer Cuando no tenía nada que hacer Una beso y un tal sopón En una fiesta y fui de gorrón Vino la dueña y me preguntó ¿Qué es el jovencito quien lo invitó? Yo aquí vine y le contesté Pues no tenía nada que hacer Pero algún día habré de encontrar Una chamaca a quien adorar Y me dejas ser como debe ser Y con tristeza me acordaré De tantas maldades yo fui a cometer Cuando no tenía nada que hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!